porque hay sonetos escritos en castellano normal, digamos, y sonetos escritos en rufano. Así que, bueno, Beatriz Pérez de Ila, entonces, por ustedes. Gracias. Buenas tardes. Raúl Piñolino nos presenta hoy su nuevo libro, Sonetos Puros y Sonetos Reos. Y por ese motivo me ha distinguido, invitándome a participar de este nacimiento con un comentario, algo que agradezco profundamente y que también me sorprende, pero creo que habrá sido porque nos une un común amor, el soneto que, al decir de mi querido maestro León Menarós, hace cárcel de abiertas rejas la estricta forma, cuando, como en este caso, se le infunde un hondo sentir. Aquí el autor ha querido edificar en cada poema un templo sostenido por catorce columnas, hechas a puro aliento. Así lo definía el poeta Roberto Ledesma, un verdadero maestro del poema, y especialmente en esta delicada forma, que seguramente retiene sus sortiludios para permanecer a lo largo de más de 500 años. Así, tallando las palabras como un verdadero orfebre, el poeta ha querido abordar con alto lirismo los poemas de la primera parte, en los que afloran los temas que hacen al diario acontecer. Lo inaugura con bucólico, en el que desata un torrete de imágenes sonoras y coloridas. Así pinta el estallido del día y su tránsito hacia el atardecer. Con su voz de gorrión, el campo estalla en la luz insultante del verano. En mi pequeña y temblorosa mano, la tierra seca pierde la batalla. Luego suceden las reflexiones y experiencias de la vida que va pasando, el canto celebrante a los amigos y también el emotivo y sentido recuerdo a aquellos que se fueron. El enaltecimiento de la palabra, que en su sabia pluma alcanza la levedad de lo etéreo. Eso es en esencia la poesía. Una ráfaga inasible, que con solo rozar el poema, lo eleva a su condición de tal. Sorprende el colorido, la luz que irradia en la descripción de septiembre. Su amorosa ofrenda a la ciudad de Villa Dolores. Bella perla de la traslacierra cordobesa, muy justamente reconocida como capital de la poesía. Propiciadora de un memorable encuentro de la mano del poema y del ensueño, a través de la infatigable tarea de su hacedor, el recordado poeta Oscar Guiñaso Álvarez. Raúl Piñolino evidencia el caudal de sus sensaciones, afectos e ideas simultáneamente, su personal visión y su peculiar, profundo modo de entender y sentir la vida y el arte. La poesía tiene una finalidad en sí misma y ella lo abarca todo absolutamente, aún lo inabarcable, eleva y dignifica hasta los amargos tramos de la vida. Cada palabra es, al decir de mi querido poeta Jorge Bocos Lescano, una certera flecha en el corazón de la hermosura. El tríptico por voz, dedicado a su amorosa compañera, brinda un emotivo y muy alto homenaje, pleno de infinita ternura. En la segunda parte, nos regala sus soletos reos, en los que aplica la nada fácil discusión del lunfardo, que haga tan cara al sentimiento de la porteñidad, especialmente la tanguera, con el delicado equilibrio de intercalar palabras del mencionado lenguaje, sin opacar el vuelo lírico ni su constante esplendor, al modo del recordado Orlando Mario Pumzi, a quien evocan la apertura de esta parte. Se la piró en su ley, siempre lustroso, gomía del sober atardecido. En algunos de ellos asoman sentidos toques humorísticos, muy a tono con ese estilo. También aquí hay recuerdos y sentidos homenajes a amigos. En defensa del soneto, nos dice, cultiven de casílabo no es joda, no cualquiera cultiva ese chamuyo. Si hay poemas de flor y otros de yuyo, me defute las vueltas de la moda. No te enchivés, tomátelo con soda, cada uno se banca con lo suyo. Mientras otros armaban el barullo, un tal Quevedo la junaba toda. El docente desarrolla los aspectos de su profesión, nada ajena en él a las circunstancias de los dramas sociales. Soy el docente, te lo digo claro, el que frente a la turba enaldecida de adolescentes, se gastó la vida, porque cualquier futuro sale caro. Y en presentación, cuenta precisamente y con gracia sus orígenes. Raúl Piñolino posee ciertamente el don poético, eso tan difícil de definir, esa percepción de la hermosura y su expresión por medio de la poesía, ese llegar a tocar las palabras que son menester para fijarla y hacerla sensible, una fugaz caricia permitida acaso para comprobar la inasibilidad de la materia del sueño que se le ha confiado y del inmenso misterio que la protege. Y para concluir, no sin antes agradecer esta participación en algo que es tan caro a mi sentir, solo me resta decir, aquí está el libro, Caricia para el alma. Vayamos en su procura y convalidemos lo que afirmaba Borges, la poesía es una de las formas de la felicidad. Sembrador de cada día, el poeta se despoja de la carga de sueños y esperanzas que pasaron y a la vez agrandando el arcón del recuerdo. He querido finalizarnos sin antes agradecer con esta imagen del gran poeta Roberto Ledesma que en un fragmento del soneto final de su libro Transfiguras nos dice Riqueza que le tengo rescatada a la muerte y al tiempo y al olvido Fortuna hecha con lo ya perdido Más abundante cuanto más menguada No me veré bastante enriquecido Hasta saber que no me queda nada. Muchas gracias.